No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creería y ya vamos pa' un año Da solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falta la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pesé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Escucha Me encanta verte desnudita Eres la princesa más bonita Tanta belleza quien le explica la ducha mojadita Si salimos fina y exquisita Ella cuando baila te cautiva Todos mis planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir mi dolor Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pesé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesan y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estira Cuando lo único que pesé sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida